Se vive como algo hermoso, gracias a Dios me tocó estar y tuve la suerte de jugarlo, de vivirlo, de sentirlo, no sé, cada vez que mirás todo el show, por ejemplo, me pasa que veo todo el día el video y se me pone la tele, la china, se me cae la lánima, es una cosa loco, algo que no sé si alguna vez me lo voy a olvidar. Ya pasó el tiempo, ya pasó un año, analizándolo o viéndolo en frío, ¿qué análisis haces de lo que ha sido la serie en cuanto a lo futbolístico? Bueno, en cuanto a lo futbolístico, en lo personal me parece que el primer partido en su cancha fuimos más, tuvimos más las situaciones más claras, que capaz antes de que ellos nos empaten podíamos haberle hecho otro gol más y si se llegaba a abrir el marcador ahí, no sé, nadie sabe, pero bueno, podíamos haber hecho dos o tres goles más, tal vez, después bueno, terminó empatado, que podía ser para cualquiera, y en nuestra cancha, bueno, nos hicieron el primer gol ahí a los diez minutos, ni bien arrancaba, nosotros la verdad que tal vez nos pusimos nerviosos, no supimos manejar la pelota, no éramos claros, ellos estaban muy entusiasmados, muy concentrados, tal vez nosotros no, y bueno, pero faltando ahí esos 30 segundos, no sé si se relajaron, pensaron que ya lo tenían y nosotros la peleamos hasta el final, y bueno, gracias a Dios pasó lo que pasó y quedamos en la historia. Hablaba con Claudio Consensi hace un par de días atrás y él me decía que ustedes también tuvieron que jugar por Liga Santa Fecina un par de días antes, a diferencia de Central, que por ahí la Liga Esperanzina les permitió no jugar, y también venían con varios lesionados de cara a esa serie. Ah, sí, sí, fue un año que, no sé, me metimos entre la Copa Santa Fe, la Liga y el Federal, un montón de partidos, arrancamos de temprano, y ni hablar, después justo de ahí una semana antes la Liga no nos permitió suspender nuestra fecha, y la tuvimos que jugar igual, si bien rotando a algunos jugadores, pero ya el cansancio se siente, como bien decí vos, las lesiones, por ejemplo, el Articurraspe le tocó desgarrarse por mala suerte en un partido contra Colón, esa justa me parece que fue, y bueno, no pudo llegar a ese partido que tan importante era para él, le tocó cumplir, jugar a Nacho Jai, y cumplió y respondió perfectamente, gracias a Dios, pero sí, creo que varios quisieron ganar el Estado, y algunos no pudieron llegar por temas de lesiones, cansancio, ese. Volviendo a lo que fue el partido, Iván, ¿creyeron en algún momento que estaba perdido, o siempre había una mínima esperanza de que Claudio, siempre goleador infalible, iba a tener una, e iba a poder convertir y empatar el partido? En lo personal, sí, en algunos momentos sentías que ya no iba a venir más, porque si no lo hiciste, como decían los relatores, si no lo hicieron en 45 minutos o en 90, no lo van a hacer ahora, pero bueno, esto es lo lindo que tiene el fútbol, y bueno, nosotros, gracias a Pancho, a Jufo, al preparador físico, porque siempre nos alentaron, nos dijeron que los partidos se van a jugar hasta el final, y que no hay que darse por vencido, bueno, tuvimos esa posibilidad, y obviamente cuando le tocó, que le quedó Claudio, no, no erró. En lo que tiene que ver con la defensa, ¿también están complicados? Porque lo habían expulsado a Matías, a Matías Martínez. Sí, sí, es cierto, tuvo, hay ese error que cometió sobre el final, pero bueno, también fue un error, una desgracia con suerte, si se puede decir, porque le terminó, le terminó tumbando, que le costó la expulsión, pero tal vez si lo dejaba ir, nos liquidaban el partido. Después, igualmente, después, no sé, no me acuerdo en qué minuto lo echaron, pero bueno, como que nosotros ya estábamos con todos los delanteros en la cancha, y no nos atacaban mucho, por suerte, lo supimos manejar bien ahí con el mono, y no me acuerdo el primero, el otro que había quedado ahí después, pero bien, bien, yo por lo menos no sentí en ningún momento que nos hayan complicado más ahí por la expulsión. Igual faltaban pocos minutos. ¿Cuánto influyó, Iván, el acompañamiento de la gente? Realmente el marco en el estadio 2 de enero era increíble, casi como nunca antes se había visto. Sí, sí, fue una locura. La verdad que yo nunca había jugado un partido, no sé, tan importando, con tanto público así, y en las dos canchas fue hermoso, fue re lindo salir a la cancha y ver ese marco de gente, te ponían la piel de gallina, cosquillas en la panza, nervios, ansia, miles de cosas por la cabeza, hasta que, bueno, arranca el partido y te olvidás de todo, estás adentro de la cancha y como que ni escuchás a la gente. Bien, te voy a pedir que me describas en pocas palabras qué significa o cuán importante ha sido para vos y para todo el plantel algunas personas importantes de ese día. En primer lugar, Clavio Sensi. Clavio es como persona, muy gran, gran persona, muy humilde, todo el tiempo si estás bajoneado trata de levantarte, de corregirte, de decirte las cosas en la cara, porque las cosas que pasan adentro de la cancha quedan adentro de la cancha, después somos todos amigos y, bueno, para mí y para el grupo siempre, las charlas que te da antes de entrar al partido, la verdad que entra y te los querés comer a todos. Muy, muy importante para el grupo. En segundo lugar, te voy a preguntar por Liguille Leiva. Guillote tiene la misma edad que yo, somos los únicos 89 ahí en el grupo y también, la verdad que es nuestro A de espada, como todos le decimos, porque si no hubiese sido por él, tranquilamente lo podríamos haber perdido antes al partido, que tapó el mano a mano ahí del Rola en el primer tiempo, cuando ya perdíamos y después tapó dos o tres bochas que fueron muy, muy importantes. En ese partido y como en otros partidos, siempre nos salgan las patas y también por eso fue una de las cosas que no bajamos los brazos, porque él siempre nos levantó y, bueno, después pasó ahí lo que pasó. Bien, y en último lugar te pregunto, lo nombra Pancho Ferrero, pero a él lo nombro también a todo el cuerpo técnico, ¿qué significó también para ustedes en ese año y en todos los años que lo tuvieron como cuerpo técnico? Sí, bueno, a mí me tocó tener en otros años atrás a Pancho y siempre una persona muy humilde, tranquila, nunca lo vas a ver enojado. La verdad que todo lo cargamos, pero lo admiro por la paciencia esa que tiene, porque cualquier otro técnico o otra persona creo que se volvería loco, no sé si se traga todas las cosas a él, pero bueno, para mí un gran persona, bueno, mucho mejor técnico y con respecto al resto del cuerpo técnico, después está Shupo, que tuve también la suerte de haber jugado con él, compartido plantel, y es una persona que admiro mucho, que siempre trato de unir los grupos, de que el grupo sea uno solo, de que organiza una comida, que invita a todos, que no falte nadie, siempre se están fijando que no le falte nadie, a nadie, hizo miles y miles de cosas por el grupo, se preocupa por todo, así que también otro gran ejemplo de persona. Y después, bueno, en el cuerpo técnico estaría Mati Ocho también, que también tuve la suerte de jugar con él, y también en lo físico, 10 puntos, siempre te entiendes, si estás cansado, si tuviste una lesión, si venís cansado, laburo, trata de manejarlo. Y bueno, no me quiero tampoco olvidar de Sergio, Sergio López, nuestro quinesiólogo, que también es un fenómeno, lo conocimos hace poco, pero creo que gracias a él, llegamos, no sé si en óptimas condiciones, pero pudimos llegar a cumplir con todos los partidos que tuvimos durante todo el año, y bueno, la verdad que nos ayudó muchísimo. Iván, este 18 de mayo ha sido bautizado como el Día del hincha, después de que haya pasado un año, llegan ya a dimensionar todo el gran logro que han tenido, al enfrentarse a Central después de más de 50 años y al vencer justamente al elenco sabalero. Sí, la verdad que yo, y bien sabía cómo era la historia del clásico y todo, bueno, tampoco me esperaba que sea tan furor ni nada, siempre, obviamente, tuve ganas de jugar un clásico, como digo, algunos dicen por los porotos, porque, bueno, en otras ocasiones habíamos jugado con progresistas, pero siempre en los torneos de verano, y amistosos, nunca me tocó jugar en un clásico jugando que sea por los porotos, y la verdad que es muy lindo, hermoso, y hasta el día de hoy, como vos decís, veo el partido y la cantidad de gente que había, las cosas que la gente hizo esa semana, y no lo podés creer. Bien, contanos, Iván, ya las últimas preguntas ya referidas a tu paso por argentino, contanos hace cuánto tiempo ya que estás en el club. La verdad es que con la fecha soy bastante malo, pero yo hice las inferiores en el Aji, y cuando terminó ahí terminé el último año de quinta que ya no había reserva ni primera, no sé si decirte por el año 2000, 2001, tal vez, ahí me fui argentino, y bueno, desde ahí que ya estoy, van a ser unos 20 años casi, bastante ya, y bueno, ahí ya quedé, hice un par de, una, el primer año no jugué porque estaba muy bien echado ahí en el Aji todo un año, después cumplí la suspensión y en esa época estaba René Walter Martínez en primera y Pancho estaba en reserva allá, René me hizo debutar y a los 16 años y y desde ahí bueno, jugué algunos partidos jugaba, otros bajaba reserva, así hasta que me gané mi lugar y bueno, y hoy hoy me toca ser uno de los más grandes del grupo, un referente como vos antes me decías y muy, muy contento por eso. Teniendo en cuenta tantos años que llevas vistiendo la camiseta albiceleste, ¿qué significa para vos argentino en tu vida? Sí, significa un cambio importante porque bueno, el otro, el otro, el Afi, pobre, no llegó a ser un club, siempre fue una vecinal, algo muy chico, humilde, había que hacer un montón de cosas y desde que fui argentino nunca me faltó nada, siempre los dirigentes, cuerpo técnico, hasta el más cercano del club, siempre se preocupó, se preocupó por todo porque no nos falte nada, así que es muy lindo gracias a Dios ser de pertenecer a esta familia. Bien, bien, bueno, muchas gracias Iván por todo, por todo lo que nos estuviste contando, por último y justamente siendo el día del hincha, ¿qué mensaje le darías a toda la gente argentina que también te acompaña, te banca y realmente te tiene mucho precio? Bueno, que disfruten de este día como si fuera el único porque no se sabe si va a volver a haber otro clásico y obviamente agradecer, agradecer por todo el apoyo, por todo el afecto que me dan y que nos dan a todos y que siempre están ahí para bancar. ¡Gracias!